¿Qué pasa chavales? Bienvenidos otro día más a un vídeo en el canal de NOSICIENTETE. Hoy te traigo cómo tener la PlayStation 2 en tu sistema Mac. Todo es fácil si lo vemos desde YouTube. Te pongo la intro y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! De que he subido un vídeo. Luego, si te gusta el vídeo, pues dale un like y nada más. Es totalmente gratuito. Lo que pasa es que me ayudas a poder subir más vídeos toda la semana. Bueno, en la descripción del vídeo te dejaré los dos links para poder ejecutar este emulador. Lo primero es decirte que necesitas tener WineBotter. Es un programita que ya lo tengo en otros vídeos. También te dejaré el enlace para que te descargues estos dos programas. Simplemente los descargas, los metes en aplicaciones y andando. Seguidamente nos vamos a descargar nuestro emulador. Aquí lo veis. PFSX2. Y la versión tiene que ser la 1.2.1. No vale otra, ¿vale? Ya te dejaré el link para que lo descargues directamente. Cuando lo tengamos descargado, lo que vamos a hacer va a ser instalarlo. Le vamos a dar dos veces y nos saldrá el WineBotter. Le decimos Go y lo instalamos dentro de nuestro sistema. Nos pedirá instalarlo así. Le decimos Next. Next, next, next. Lo instalamos todo. Y cuando termine, pues estará instalado. Yo me voy a ir a la carpeta donde lo tengo instalado. Descargas. Se te instalará en una carpeta llamada DriveC. Lo metemos ahí. Programa en files. Y aquí, fijarse, se ha instalado el programa. Cuando lo vayamos a ejecutar, le tenemos que dar aquí encima. Y darle dos veces. Nos saldrá que lo queremos abrir con WineBotter o con WineFile. Le decimos Go y se abrirá el emulador. Aquí viene la parte más importante del vídeo. Tenemos que configurar al pelo, no el que tengo yo, sino el pelo, este emulador para que funcione. Si cambias las propiedades que te voy a decir, jamás te funcionará. Lo primero que vamos a hacer va a ser meternos en Ajuste. También deciros que cuando lo instaléis, os va a decir que lo configuréis. Bueno, pues podéis hacerlo de dos maneras. Coger y pasar de todo, llegar a instalarlo así. Y cuando lo tengáis instalado, eso que sí. Creo que ha llegado un mensaje. Nos vamos a ir a Ajustes de Emulación. Lo vamos a meter en esta carpetita. Aquí, donde pone EE, Contra Barra, I o P, lo vamos a dejar como está. Pero abajo, si os fijáis, tiene Preajustes. Le vamos a decir, dejarlo como está. Así como está, sí. ¿Vale? Luego nos vamos a meter en la carpetita, o en el chip VUS. Y lo vamos a dejar tal como está. Perfecto. Luego en GS, lo vamos a dejar como está. Ventana, GS, como está. Y aquí es donde viene la puntilla. ¿Vale? Hack de Velocidad. Aquí lo vamos a activar y le vamos a poner el 2. Y aquí le vamos a poner el 07 o por ahí. Y vamos a activar esta casilla de aquí abajo. ¿Vale? Como lo tenéis aquí. En Arreglos de Juego lo dejamos como está. Le decimos Aplicar y Aceptar. Ahora vamos a hacer los ajustes de el Pluning e IOS. ¿Vale? Primero vamos a coger y vamos a darle al Pluning y le vamos a dar a 0GS. A este de aquí abajo. Fijad, cuando lo tengamos señalado le vamos a dar a Configurar. En esta parte de aquí le tenemos que marcar estas tres casillas. Esta y esta. ¿Vale? Todo lo demás igual. Muy bien. Muy bien. En el Pad, que sería el mando que vamos a utilizar, lo vamos a dejar en Lipad. Muy bien. Cuando lo tengamos, le damos a Configurar y nos vamos a la pestaña Pad 1A. Aquí tenéis todos los botoncitos para ir configurando lo que es el mando. Yo en este caso he configurado un mando de Playstation 3. Le dais a Square y le dais a la tecla que queráis poner, al botoncito que queráis poner. Triángulo, pues triángulo. ¿Vale? El círculo, el círculo. El círculo, el círculo, el círculo y el círculo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Configurar. Cuando nos salga configuración, lo tenéis que tener así y en módulo o modelo, direct sonido, direct sonido, ¿vale? Lo dejamos ahí con el número 2. Le damos a OK. No tocamos nada más. Todo lo que viene después lo dejamos como está aquí. CD, VD, igual. Este igual, este igual, todo igual. Le damos a Aplicar y le decimos Crear. Lo vamos a dar a Aceptar. Y ahora le vamos a decir las BIOS. Las BIOS, os explico. Las BIOS son el código madre de las consolas que hicieron en PlayStation 3. Entre comillas, estamos cogiendo todos esos códigos y nos estamos metiendo en este emulador. Es algo ilegal. Lo digo para que lo sepáis. Pero os dejo también la descripción. Selector de Pruning y BIOS. Nos metemos otra vez y le decimos BIOS. Aquí seleccionamos Buscar y nos saldrá una carpetita así. ¿Vale? Pues donde tengáis la BIOS descargada le decimos Aceptar. Yo en mi caso la he sacado al escritorio. Vamos a ver aquí en Desktop, BIOS, Aceptar. Y os saldrán todas las BIOS. En este caso señalamos, por ejemplo, para hacer la primera prueba, Europa versión 2, 14 del 6 de 2004. Vamos a coger esa configuración. Le damos a Aplicar y a Aceptar. Ya tendremos el emulador totalmente configurado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser descargarnos un juego, pues que sea, yo en mi caso, como no voy a descargarme un juego que ocupe mucho, pues me he descargado el Marvel and Camp Cop. Pues le vamos a decir CD, DVD, seleccionar ISO. Recordad que todos los juegos que os bajéis tienen que ser en modelo ISO, extensión ISO. Le damos a Marvel and Camp Cop 2. ¿Vale? Y aquí viene otro tema. Ojito con esto. Si le damos a Ejecutar CD, DVD completo, no vais a poder jugar. Tenéis que darle a Ejecutar CD, DVD rápido. Fijad. Le damos aquí y empezará a emular. Lo vamos a apartar para que veas todo el código de emulación. Y empezará a detectar si tiene alguna tarjeta de memoria. ¿Cómo configuramos una tarjeta de memoria para poder grabar los juegos? Bueno, bueno, vamos a salir del juego y le vamos a decir Apagar, para que termine el emulador. De emular ese juego. En Ajustes, lo vamos a meter en Tarjetas de Memoria. Y en Tarjetas de Memoria, lo que vamos a hacer va a ser crear una tarjeta. Esta la voy a borrar. Y vamos a crear una memoria. Se va a llamar Mi Memoria. Le vamos a decir que nos la haga en 8 megas. Crear. Y nos ha creado una de 8 megas. Cuando la tengamos creada, le vamos a decir Auto Expulsar Tarjeta de Memoria al Cargar Guardados Rápido. Le vamos a decir Quitar. Vamos a dar a Aplicar y a Aceptar. Seguidamente, le vamos a dar a Selector de ISO, seleccionamos el juego y le damos a Sistema. Y le decimos Ejecutar CD-DVD, DV o VD, Rápido. Fijad. Empieza la emulación. Simplemente, pues como veis, ya tenemos el emulador funcionando. Vamos a echar un ojo. Vamos a abrir un poco la ventana. Para que lo veáis. Vamos a más. Y aquí empieza el gran juego. Estamos jugando con un mando de Playstation 3, como veis. Vamos a dejar la intro. Vamos a Start. Start. Vamos a hacer un modo Arcade. Vamos a abrir aquí. Por ejemplo. Fierma. Vamos a abrir. Ahí está. Ya. Fácil. Normal. Bueno chicos, pues ya sabéis. Es muy sencillo si lo ves desde YouTube. Lo único complicado que tiene en el emulador es la configuración. Pero lo tienes todo bien detallado ahí en el vídeo. Y me voy a quedar aquí pegándole esas penazos a esto. Y si tenéis algún problema, pues lo dejáis en comentarios y os explicaré cómo poder jugar a este emulador en un IMAG. Un saludo. Nos vemos en otro vídeo. Chao. Malinkas. 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 ¡Suscríbete al canal!